Señoras y señores, el espectáculo va a comenzar. Melilla se actúa. Pues estuve cuatro años en la Escuela de Arte Dramático de Málaga. Sí es verdad que no acabé finalmente la carrera, pero lo que son los cuatro años sí que los completé, sobre todo todas las asignaturas prácticas, pero al tener que compatibilizar entre poder trabajar para vivir en Málaga, la vida del trabajador estudiante, pero los cuatro años de formación, o sea, todo lo que son las asignaturas prácticas sí que las hice todas. Yo es que no creo que haya un punto exacto en el que diga voy a ser actor, porque es que desde pequeño ya estuve haciendo teatro, en el cole hacía teatro, desde infantil hacía teatro, en primaria, luego en el instituto, en el grupo de teatro del instituto. Ya además, pues conforme yo empecé a hacer teatro, mi madre me contaba pues tu abuelo vino de Madrid, que tu abuelo hacía teatro en Madrid, hasta que se vino aquí a Melilla a trabajar. Luego mi tío también seguía haciendo teatro aquí en Melilla. Entonces nunca había un punto así, digamos, que yo diga pues me quiero dedicar a esto. Sí que es verdad que me llamó la atención por poner alguna línea. Yo antes de hacer arte dramático hice magisterio y estando en Málaga conocí un chaval que me contó que estaba haciendo arte dramático. Y pues, inocencia o desconocimiento, yo digo, pero eso es una carrera, no son cursos así de aquella. No, no, sí, eso es una carrera. Entonces ahí sí que fue un poco decir, pues voy a dar el paso a algo más profesional, más formativo, más de conocer el mundo desde el punto de vista laboral. Que no es que te enseñe mucho, tengo que decir, la carrera de arte dramático a lo que es vivir la profesión. Te enseñan todo el tema de herramientas, obviamente, para convertirte en actor, pero lo que te encuentras cuando sales de ahí, pocos están preparados. Y sí que es verdad que en mi familia, como dicen, el gusanillo picó, y picó fuerte que fue dando saltos generacionales. Mi abuelo sí que se ha dedicado profesionalmente al teatro, él comenzó trabajando en Madrid. Sí que es verdad que profesionalmente no equivale a tener un salario como para poder sobrevivir. De hecho, pues la situación le llevó a que al tener que hacerse cargo de llevar dinero a su casa familiar, la madre le buscó trabajo aquí en Melilla. Entonces vino aquí a Melilla, que fue donde conocí a mi abuela, se casó y finalmente terminó aquí en Melilla. Y ahí sí que pasó un poquito más al teatro más amateur. Mi abuelo era solo actor de zarzuela, lo que pasa que perdió un oído, entonces para cantar sin oído era complicado. Se convirtió en tenor cómico dentro del mundo de la zarzuela. Allí él conoció a un joven César Jiménez, lo estuvo instruyendo en cómo hacer teatro, fue el que lo llevó a Madrid para que se sacara lo que se llamaba ante el carnet de actor, que era la manera de ser profesional. Fundó Tallaví junto con César y posteriormente han seguido así familiares míos, así más conocido en el teatro aquí en Melilla, pues mi tío César, que estuvo muchos años tanto con la compañía Tallaví como estuvo con Bomba Llorina. Entonces, para la familia es algo que está ahí, es algo normal, algo común que haya familiares artistas. Sí que es verdad que estamos muy contentos de que podamos seguir llevando el apellido Arrara a las tablas y que se escuche por toda la ciudad, obviamente. Es una cosa que me enorgullece, que pueda haber podido mantener, que haya gustado mi trabajo aquí en Melilla y que me sigan llamando las diferentes compañías y poder seguir extendiendo el veneno de ese gusanito que picó la familia. Yo soy Pérez Arrara. Dentro de, digamos, la primera generación de los Arrara aquí en Melilla son seis hermanos, de esos seis, solo hay una niña, que es mi madre. Y lo que pasa, bueno, ya sea por un apellido más caracterizado y, aparte, pues más sonado aquí en Melilla en el mundo del teatro, pues al principio de los principios si ponía Manu Pérez Arrara, porque Manu Pérez Arrara, hay quien me decía, no, pero ponte Manuel que suena más serio. Al final, con el tiempo, todo el mundo me ha conocido siempre por Manu y aquí en el sur, soy muy de reducirlo a las cosas, pues me quedé con Manu. Si no hubiese sido Manuel, a él se lo hubiesen comido igualmente. Y Arrara es un poco más caracterizado ese apellido, menos sonado. De hecho, es un apellido del norte de España. Hay un pueblo en Navarra, La Rioja, que se llama Arrara, y de allí proviene. No tengo familia en ese pueblo, tengo en el País Vasco, tengo en Madrid y luego los que estamos en Melilla. Pero el apellido proviene de un pueblo de allí. Intentaron escalar la fortificación, pero no lo consiguieron. Primero intentaron colar sus lanzas por las troneras. Al no conseguirlo, insistieron con las bayonetas. Nosotros rechazábamos sus ataques con granadas. Estaba todo perdido. Pero entonces, como siempre pasa, llegaron refuerzos de la plaza. Un piquete de 50 hombres echaron a todos los rifeños. Muchos de ellos murieron y otros tantos se arrojaron al mar. ¡Ha sido todo un éxito! Pero esto no puede quedar así. Vosotros, quiero que los aprecéis. Quiero ver sus cabezas clavadas en estacas con madera. ¡Haremos un ataque! ¡A su orden! Tenemos que frenar la guerra de inmediato. ¡Nos tienen que respetar! Continuaremos con las construcciones. Ahora dominamos el cubo y lo van a tener mucho más difícil. ¡Haremos una construcción mucho más grande! ¡Algo nunca he visto! Yo llevo trabajando hace muchos años. Entonces, esto intentábamos... Se hacía al principio un poco por hobby. Y se hacía cuando te daban la oportunidad que podías cobrar de lujo. Luego me hice autónomo dentro del mundo del arte, dentro del mundo actoral. Y ya sí que empecé, digamos, un poquito viendo qué es la gente. Me solía llamar bastante para decir, oye, vamos a honrar la profesión y vamos a pedir un salario como mínimo que roce lo digno. Y luego ya iremos exigiendo más que en el puntito que estamos llegando ahora. Sí que es verdad que llevo un par de añitos en el que, aunque no me dedique en exclusiva a esto, puedo dar gracias a que me da lo suficiente como para poder, podría dedicarme a lo mejor solo de esto. Lo que pasa es que este mundo es un poco montaña rusa. Y entonces, pues teniendo un trabajo que hace ocho años que comencé a trabajar, soy personal laboral del Ministerio de Defensa, lo que se conoce como Metoppa aquí en Melilla, pues lo tengo ahí, pues lo tengo mantenido. Sí que es verdad que pasa lo mismo, al fin y al cabo la profesión de militar en la que yo estoy, en la escala en la que yo me encuentro, a los 45 años también chapo. Así que lo voy ahora mismo compaginando un poco en construcción de cómo hacer que sea constante el tema actoral mediante la formación de alguna empresa, a lo mejor más relacionada, por no tener que... Porque el mundo del espectáculo, sobre todo el mundo del actor, no entiende de zona geográfica. Entonces, si te quieres dedicar a esto y realmente tener trabajo constante, no puedes estar en un solo sitio. Te tienes que ir desplazando en busca de casting, en busca de proyectos y en busca de oportunidades. Pero sí que es verdad que puedes intentar, si tienes un núcleo familiar, como en mi caso, la idea es formar al menos una empresa relacionada, ya sea con el mundo del espectáculo, que no tiene que ser solamente con el mundo de ser actor, basada un poquito mejor en la animación, en la formación de eventos y cositas así. Que es la propuesta que quiero empezar a lanzar. Sí que es verdad que cuando empezamos con algo, lo suyo es tomártelo en serio y si en el caso de que te lo quieras tomar en el serio, de que quieras que sea tu motor de vida, sí que tienes que intentar buscarle que se convierta en tu motor de vida, como estamos diciendo, y que sea parte de la gasolina que le eches para poder seguir adelante. ¿Qué pasa? Que hemos hablado también del teatro amateur. Dentro del teatro amateur, quizás el cobro viene la satisfacción de poder realizar teatro. Lo que sí que hay que tener muy claro es qué es el teatro amateur y qué es el teatro profesional. Está claro que son dos maneras de hacer teatro que ninguna puede ir, no deberían ir juntas, pero tampoco están totalmente separadas. Así que creo que alguien que se quiera dedicar de manera profesional o participar en proyectos profesionales debe exigir cobrar. No exigirlo, porque tampoco es una exigencia, sino tiene el derecho a cobrar por un trabajo realizado. Pero si quieres participar en proyectos amateur, pues porque tienes otro motor de vida que es el que te llena a nivel profesional y en cambio esto es un hobby, como el que le guste jugar al pádel, le gusta ir a pescar, pues no veo mal que su cobro sea la satisfacción de subirse a un escenario y poder actuar. ¿De dónde vienes? De visitar el antiguo oráculo de Febo. ¿Y aquí has ido al fatídico centro de la Tierra? Llevado por mis deseos de tener hijos. ¿Por los dioses? ¿Todavía arrastras sin ellos la vida? Sin ellos seguimos. Por decreto de algún dios. ¿Y estando casado, vives sin tu esposa? ¿Carecemos de tálamo conyugal? ¿Y qué te ha dicho Febo? Palabras demasiado sublimes para que un hombre pueda entenderlas. ¿Por qué causas navegaba hasta este país? Hay aquí un tal Piteo, rey de la Trecenia. Ah, según dicen el más piadoso de los hijos de Pélope. ¿Vengo dispuesto a comunicarle el oráculo del dios? Es un varón sabio, muy experimentado en tales interpretaciones. Y el más amado de todos mis huéspedes. Que seas feliz y que consigas lo que deseas. Es muy, muy, muy difícil. Hay muy poca gente... Si nos pusiésemos a hacer un porcentaje de los actores que hay en España y que viven de esto, está claro que nos quedarían unas cifras muy, muy, muy bajas. Es muy complicado porque las oportunidades son escasas. Ahora mismo estamos en una etapa, en una generación, la generación del Instagram, la generación de los influencers. Entonces, ya no es cuestión de formación, incluso no es cuestión de la calidad de tu trabajo. Sino, muchas veces, es mejor tener una cara conocida, morbosa, que cause efecto llamada, que un profesional. Algo que, aunque tengamos piedras en nuestro tejado, es comprensible. Porque al fin y al cabo son un producto. Y a los productores y a las distribuidoras, lo que les interesa es que se compre ese producto. Entonces, hay veces que se venden más. Que no se mosquee la gente, pero... Aunque haya productos que parezcan Made in China en el resultado, se venden mejor que otros productos que son artesanales, porque son gente que se ha ido curtiendo con los años, ya sea mediante formación o mediante trabajo de años y años y años. El resultado seguramente es mucho más limpio, pero no cause ese efecto llamada. Entonces, esa es la situación. Yo tengo la suerte, pues, de que Melilla, una ciudad pequeñita, de momento no está muy masificada la gente que nos dedicamos a esto. Y, bueno, mi forma de trabajar parece que ha calado en ciertas empresas, ciertos sectores, y tengo bastante trabajo. Tuve la suerte de que me llamase la televisión para la que ahora mismo estamos hablando, para encarnar el personaje de Papa Eñe, ya camino de tres años, ahí quiera que no, pues, ya es una buena oxigenación a final de mes. Y con compañía, bueno, sobre todo Sibila Teatro, con la que, igualmente, al ser una ciudad en la que son pocas las productoras teatrales, tienen bastante posibilidad de realizar diferentes proyectos y suelen contar prácticamente en todos conmigo. Bueno, cuando te subo un escenario por primera vez, es que, como te digo, hace mucho que me subí por primera vez un escenario, pero así la que puedo recordar, que era muy pequeñito, a un escenario grande, vamos a hablar, no, quitando el escenario así de colegio y eso, fue en el Palacio de Congreso y Exposiciones, cuando el certamen de teatro de César Jiménez, y claro, lo guay que tenían esos certámenes que eran escolares y se llenaba el público sí o sí, o sea, era como un lleno absoluto, porque estaban todos los compañeros del instituto, y aparte, pues, solían venir también los de las otras compañías de teatro, que también estaban en el certamen, pues, para ver las otras obras contra las que iban a competir y esa sensación de estar en el... es que ve como la describimos, está encima del escenario, ver a tanta gente que se está riendo contigo, en este caso era una obra que era comedia, yo hacía de un bufón, y ve que la gente se está riendo, que las cositas que tú vas haciendo, pues, la gente le está llegando, lo está disfrutando y... y mola, ya no es cuestión de que a lo mejor quien lo ve como... que es lo que nos suele pasar mucho de los actores, que piensan que es un poco de ego, que nos gusta que nos miren, ser centro de atención, ya no es cuestión de ser centro de atención, sino cuestión de todo el tiempo que tú estás ensayando, has estado montando tu personaje, y... y ahí está donde ves tú el resultado de tu... de tu trabajo, de tu creación, o sea... a quien se lo pregunte, pues, el momento es subidón, subidón, jeje... He soñado con tus manos pintando el cielo de gris con cuidado muy despacio tú mirando desde aquí en un jardín de lágrimas 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 por ti hemos vivido en una isla tanto tiempo juntos flotando sobre el mar yo te he visto yo te he visto jugando con las olas y la arena acariciar yo sabía que te quería y te traje dentro de mí pero... te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar yo te dejé marchar después de esta última noche yo te dejé marchar yo te dejé marcha bueno... ya... casi se ha puesto al día de mi historia Como todas las familias nos acostumbramos a la vida después de la muerte Las cosas volvieron a su ritmo natural Estación tras estación volvieron a ser pues como siempre habían sido Y nos acostumbramos a que Tati volviese a estar feliz Y hasta creo que he aprendido la última lección de mis viajes en el tiempo Incluso he ido un paso más allá que mi padre Ya nunca viajo al pasado Ni siquiera por un día Tan solo intento vivir cada día como si hubiese vuelto deliberadamente a ese día Para disfrutarlo y vivirlo como si fuese el último De mi extraordinaria y ordinaria vida Todos viajamos juntos por el tiempo Cada día de nuestra vida Y lo que tenemos que hacer es dar lo máximo Y disfrutar de este maravilloso viaje Porque hoy puede ser un gran día Dejar que pase de largo O aprovecharlo Depende en parte De ti O de ti O de ti Basta con no desesperarnos Si algo no nos va bien Y luchar por lo que uno de verdad quiere Hoy Puede ser un gran día Daros una oportunidad Vamos a buscar una Mira, la más Diría yo Absurda Que he vivido en el teatro Porque dentro de las que he podido pasar Fue en una gira de teatro que hice con Concord Que antes con las compañías Aquí hablando por ejemplo De compañías de teatro amateur Solían entrar en círculos de teatro Con las diputaciones de Andalucía Y en este caso estábamos en un pueblo Que se llama Charabiaya En Málaga Un pueblo muy chiquitito El cual tenía un acuerdo Con el ayuntamiento del que dependiera Que no lo recuerdo Para que al no disponer de casa cultura La iglesia del pueblo Se convertía en casa cultura Lo que hacían era literalmente Tapar al Cristo con una cortina O al menos lo que podían tapar de Cristo Porque la cabeza seguía asomando A través de la cortina Retiraban el atril Para dejar lo que sería el escenario O para actuar Y cuando fuimos a empezar a hacer teatro Las puertas estaban abiertas El patio butaca Aparte de niños yendo de un lado para otro Había perros pululando por dentro del teatro La escena dentro de las obras que hacíamos Una era el cornudo apaleado Con José Oña Dentro del reparto Y claro, ya ahí estábamos con la gracia Bueno, nos tuvimos que cambiar En donde se cambia el cura Que era un cuartito chiquitito Con una ventanita Que daba al cementerio del pueblo Y yo de ahí tenía que salir corriendo Donde tenía que intentar subir al escenario Y Javito que hacía de guardia Me bloqueaba Claro, ahí no habíamos hecho ensayos previos También era una obra que llevábamos ya rodada O sea, no hicimos un ensayo técnico Por decirlo, que era en el sitio Y yo cuando fui corriendo hacia allí Y justo iba a chocar con Javito Claro, por instinto te frena un poquito ¿Qué pasa? Que en una iglesia el suelo es mármol Y nos llevábamos las típicas zapatillas de suela plana Cuando yo fui a frenar Mis pies no frenaron Yo seguí para adelante Arrollé a Javito Terminamos por el suelo Claro, los niños ahí mirando lo que pasaba Los perros ladrando Porque cuando se monta ruido los perros la lían Fue un poco caos Pero claro, en ese momento Nos reímos Aguantamos un poco la risa Porque los personajes no deberían estar riéndose Sino venían enfadados Y querían entrar Y Javito estaba como guardia Evitando que entrase Pero bueno Fue un poco caos todo Muy bien Vamos a hacer una salida para recoger niveles Salgan de escuela Lo harán por sorpresa Y atacarán en abanito ¿Van entendido? ¡Liveles! Que permanezcamos aquí dentro Y vigilaremos para que no desataquen desde otros partidos ¿Entendido? ¡Liveles! Martín Tenemos que aprovechar bien la salida Sobre todo de conseguir vegetales y frutas Y todo aquello que sirva para comer Y mantener mi barato De acuerdo Soldados Cuando estén ahí fuera Quiero que lleven todas las cabañas Que pueda tener material aprovechable por el enemigo ¿De acuerdo? ¡Sí! Vamos a hacer Usted acompañará al Teniente Vigil para recoger raíces y frutas ¡Pero, venete! ¡Pero, venete! ¡Pero, venete! ¡Pero, venete! ¡Pero, venete! De prácticamente todas las empresas Del sector que sea pero sí que es verdad que para eso también hay que realizar cursos y aprender a utilizarla, tienen su forma y cosas que funcionan más, cosas que funcionan menos yo soy un poco inculto en redes sociales ahora pegan muy fuerte el tema de los reels luego las publicaciones pues tienes que ser muy constante las historias también, que si tienes que darte tu toque profesional o sea de a qué te dedicas pero luego darle al público también un poco una parte más humana tuya para que te conozcan como persona yo no sé utilizar redes sociales pero sí que considero que es importante la uso, la uso en la medida de lo posible pues cuando voy a hacer alguna obra pues intentar que le llegue a las máximas personas posibles sí que es verdad que las redes sociales no son solamente Instagram, Facebook, bueno TikTok la que hay hay una manera al menos sobre todo en Melilla y es intentar tener el mayor número posible de gente que tú crees que normalmente le gusta el tipo de teatro que hace conseguir con una agenda grande y a través de WhatsApp también puede hacer difusiones de tus carteles, de tus proyectos de lo que está haciendo y lo que hace es que le llegue directamente a la gente sobre todo al público más que tú consideras público fiel que sabes que lo va a tener sí o sí al menos sobre todo nosotros que andamos un poquito o al menos yo que ando todavía dentro de la profesión a nivel local pero lo que he dicho antes a día de hoy pega mucho más fuerte de una persona que en redes sociales tiene muchísimos seguidores que a lo mejor un actor formado y que al resultar puede ser más limpio ¿por qué? pues porque la red social se haya convertido en ese escaparate para que lo conozcan vamos a poner un ejemplo así rápido en el confinamiento ha habido gente que ha pegado el salto de ser un actor desconocido a ser un actor con proyectos nacionales gracias a las redes sociales y no a la trayectoria que el ejemplo que tengo en la cabeza tiene una trayectoria profesional de décadas y el salto se lo ha dado a redes sociales ¡Vamos a tener una trayectoria! ¡Oh! ¡Papáeñe ya está listo con él vamos a viajar a un valle mágico que es tan fantástico y lleno de felicidad ¡Papáeñe! ¡Papáeñe ya está aquí! ¡Papáeñe! Todos vamos a reír Pues han sido varias personas que sí que se me han acercado con la pregunta ¿Yo es que me quiero dedicar a esto? ¿Qué me aconseja? He tenido varias etapas La etapa al principio de ser un poco pesimista Y de decirle, tú no lo dejes pero prepárate algo aparte Y luego, bueno, ahora sí que es verdad que siempre le digo que no tengan Obviamente que sí es lo que quieren ser Importante la formación, es muy importante Sí que es verdad que yo quiero que hay que tener Se puede tener de dos maneras Ya sea por mecánica o ya sea por garra Que esto es una cosa que aprendí dentro de la vida militar Hay gente que tiene esa magia y que tiene esa naturalidad Y que directamente cuando le dan un personaje ya juega Que es como me gusta muchas veces de llamar Cuando ha hecho algún taller y alguna cosita Pues siempre a los que vienen al taller les digo Aquí nosotros venimos a hacer teatro Por lo tanto lo que venimos es a jugar De hecho también lo relaciono con traducciones que tiene la palabra actuar en otro idioma Actuar en inglés es play Al fin y al cabo es jugar Como norma es lo típico de No, pues a mí me encantaría poder hacer algo que llegase a nivel internacional O lo típico de A mí me gustaría hacer un teatro que cale Para poder hacer un cambio en la sociedad Son ideales muy bonitos Pero a mí realmente lo que me gustaría Uno, no perder la ilusión por seguir subiéndome a los escenarios Dos, no perder oportunidades de seguir subiéndome a los escenarios Y tres, de ser posible Poder seguir subiéndome a los escenarios Y que me dé lo justo Para poder poner un plato de comida encima de la mesa Tanto a mí como al niño que tengo ahora mismo Y a la que viene en camino Melilla se actúa